Hoy queremos presentar nuestro 15 encuentros de corales y además sigue siendo, va a ser un encuentro especial porque como ya sabéis estamos celebrando desde febrero nuestro 30 aniversario. Ahora después explicaremos, bueno, en qué va a consistir ese concierto un poquito especial. Van a venir este año, vendrá la coral de Lucena y también nos acompañará la orquesta de conservatorio, de sinfónica del conservatorio Maestro Chicano Muñoz, que es también de allí de Lucena. Bueno, después explica cómo será la primera parte, la segunda, etcétera. Este, bueno, es uno de los actos que nosotros hacemos desde hace muchos años emblemáticos en la ciudad y queremos agradecer además a los patrocinadores, entre ellos la Caixa y, como no, nuestro Ayuntamiento de Linares en su área de cultura, que siempre está ahí apoyándonos y haciendo que esto sea realidad año tras año. Agradecérselo muchísimo. Queremos, bueno, invitar al pueblo de Linares a compartir ese momento que será, como ya digo, un poquito especial. También quiero decir, antes de que se me olvide, que la taquilla estará abierta a las seis de la tarde para aquel que quiera conseguir la entrada, que son invitaciones y que, por supuesto, pues esperamos que el teatro esté, como siempre, hay que decirlo, lleno, porque sé que la ciudad de Linares siempre nos apoya y nos acompaña en estos momentos. Tenéis ahí al lado, pues ha sido otra vez obra de nuestro compañero, Juan Antonio Martínez, que ya lleva bastantes años diseñándolo y, bueno, se muestra su maestría. Muchas gracias. Y también decir, bueno, para que lo sepáis que a la semana siguiente vamos a ir a Lucena y vamos a repetir otra vez el mismo concierto, porque es un intercambio y ellos quieren que también vayamos allí. Así que el día seis, si el tiempo no lo impide, estaremos en el Castillo de Lucena, volviendo a repetir otra vez el concierto. Pues nada, que espero que vaya mucha gente y que nos acompañéis ese día, que estaremos encantados de haceros pasar un rato, pues yo creo que estupendo. Bueno, el concierto va a estar dividido en dos partes. La primera parte se va a respetar el formato del encuentro de corales. Actuará la coral lucentina y después actuaremos nosotros. Y ahora un descanso. Tras el descanso, la orquesta del Conservatorio Maestro Chicano Muñoz aparecerá en el escenario y junto con ellos, las dos corales, interpretaremos lo que es para nosotros el concierto extraordinario del 30 aniversario, que se basa en grandes coros líricos. Aparte de todo, hay que decir que también es una ocasión especial para nosotros porque ya la orquesta lucentina contó con nosotros para celebrar su 50 aniversario y ahora un poco recíprocamente nosotros vamos a contar con ellos para celebrar el 30 aniversario. Así que esa va a ser la base de nuestro concierto. Va a ser divertido en la primera parte de la zarzuela y luego va a ser muy emotivo en la parte de ópera. Yo diría que no deberían perdérselo. Simplemente agradecer, como siempre, la invitación. La verdad es que 30 años de trayectoria y 15 ya de encuentros de corales es absolutamente meritorio y el mérito es únicamente de la coral Andrés Segovia, pero ellos muy generosamente y ellas siempre quieren que yo esté aquí acompañándolos. Así que, y siempre que puedo, lo hago claro que sí, con muchísimo cariño y con mucha alegría, como decía María José, que es un momento muy especial porque efectivamente 30 años es muchísimo tiempo, mucho tiempo de dedicación a la cultura, de trabajo bien hecho y de llevar el nombre de Linares por España y por el mundo. Además del nombre del maestro, del maestro Segovia, que tanto representa para nosotros, además en el lugar donde nos encontramos y efectivamente también 15 años ya del encuentro de corales, una cifra significativa y una cifra importante y esperemos que venga muchísimo más, por supuesto, siempre la mano tendida desde el área de cultura y desde el ayuntamiento, ¿no? Y más en actividades tan importantes y tan consagradas y con una trayectoria tan seria como tiene la coral Andrés Segovia. Decir que el concierto, yo estoy segura, aunque Prado no quiere desvelar mucho, pero yo estoy segura de que será maravilloso, que seguro que es una maravilla y que todas aquellas personas que puedan disfrutar, lo que lo hagan, que se acerque. Dejar claro lo del tema de las entradas, María José, ¿ese día solamente? Sí, será solo ese día y a las seis de la tarde. Solamente el día 31, el día del concierto, de las seis de la tarde hasta la hora del mismo, que son las nueve. Sí, las nueve. Imagino que a lo largo de toda la tarde se podrán conseguir y estoy segura de que sí, de que una vez más todo el mundo responderá y ese teatro Cervantes estará abarrotado como viene siendo habitual en todas las puestas en escena de la coral Andrés Segovia. Así que, como siempre, yo estoy aquí simplemente… Gracias. 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 Gracias.